Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, hoy traemos información sobre la cámara web MTQ, bienvenidos. La cámara web HD con lente de Crystal Full HD Premium ofrece videos Razor Sharp y Crystal Clear a una velocidad de 30 cuadros por segundo, webcam para PC especialmente diseñada para videoconferencia o grabación de video de calidad profesional. Debido a la corrección automática de la luz y la tecnología HDR, la cámara web de la computadora ajusta automáticamente el color y el brillo para una iluminación natural para que siempre se vea lo mejor posible en la cámara web. El micrófono estéreo digital incorporado de la cámara con reducción automática de ruido y tecnología de cancelación de eco hace que el sonido sea más claro y natural. Capta tu voz incluso a una distancia de 10 pies para asegurarte de que todos te escuchen. La cámara de la computadora con enfoque automático captura video de alta definición en un gran ángulo de hasta 110 grados, ideal para seminarios web, videoconferencia, transmisión en vivo, etcétera. Equipado con lente óptica de alta definición de 5 capas, alta calidad de imagen y alta resolución. Corrección automática de poca luz. Compatible con las aplicaciones de libre o llamadas de Skype, YouTube, Facebook, Twitter, Zoom, WeChat, etcétera. Funciona con los sistemas operativos XP2 o superior, vista Windows 7, Windows 8, Windows 10, etcétera. Esta cámara web USB es súper fácil de usar, sólo conéctala y úsala, no requiere controlador adicional. La cámara web también cuenta con un clip giratorio listo para trípode con cable de alimentación USB de 1.2 metros. El clip universal ajustable de 180 grados puede satisfacer sus necesidades de múltiples ángulos en computadoras portátiles y computadoras de escritorio, Mac, PC, monitores LCD e incluso otras superficies planas. Puede usar videocap y otro software para ajustar el brillo, la resolución y otros parámetros de disparo. La cámara para PC con tecnología de mejora facial optimiza la imagen automáticamente, lo que te hace ver mejor en grabación, videollamadas, enseñanza en línea, juegos. La cámara ProStream con tecnología avanzada de compresión de video H.264 proporciona video de excelente calidad en Skype, FaceTime, OBS, Xbox One, Hangouts, Facebook, Zoom, Twitch y más. Puedes consultar más detalles y precio del producto dando clic en el enlace de la descripción. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más productos geniales. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos.